Claro que sí, entonces el primo Javier Acosta con la agrupación Quintasón de Barrioseto, cercado de Lima. Quintasón ha venido con dos temistas, como le dice, tremendos, y así que vamos a invitarlo con el primer temista. ¿Qué temista lo vas a lanzar para todo el público que lo está viendo en sus hogares? Un jugo de piña. ¿Jugo de piña? Eso es instrumental, ¿verdad? Un instrumental de los años 70. Vamos entonces con jugo de piña. ¿Qué cosa? Esto es Quintasón. ¿Quién canta? Ah, no, que voy a cantar si es instrumental. ¿Qué cosa? Quintasón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.